Esta jornada de la lactancia materna se va a realizar el lunes 5 de agosto acá en el Centro de Integración Comunitaria número 18 de 9 horas a 15 horas del día. El motivo de la realización es que conmemoramos de alguna manera la Semana de la Lactancia Materna que se conmemora en todo el mundo, en muchos países del mundo y bueno, nosotros nos adherimos a esa jornada. Bueno, fundamentalmente la promoción de la lactancia materna que es básica para prevenir un montón de enfermedades en los primeros 6 meses de vida de un bebé, que es sumamente importante y bueno, además de la promoción de la lactancia materna nuestra intención es convocar a mujeres embarazadas para hacer controles prenatales, hacer controles de salud del niño. La lactancia materna es fundamental porque tiene muchísimos beneficios por sobre la leche artificial, porque primero lo previene al bebé de muchísimas enfermedades, incluso tiene mayor respuesta frente a la vacunación con la leche materna. Además es accesible para todo el mundo porque es gratis, está en la temperatura ideal, no hay que estar calentándola, como las otras leches, ya que realmente está accesible en cualquier lugar, es cómodo para la madre, porque no tiene que estar viajando con las mamaderas, además las mamaderas hay que estar esterilizándolas, pero probablemente a veces por miedo mismo de la madre que piensa que el niño capaz no se satisface con su leche y eso muchas veces es un mito y en realidad es erróneo. Si a la madre se la educa desde la salud y se le enseña cómo amamantar a su bebé, yo te diría casi todas las madres tienen la leche suficiente para amamantar a sus bebés. Sí, básicamente la promoción de la lactancia materna, sobre todo en la primera hora de vida, el contacto piel a piel favorece mucho el apego. Esto del contacto con la piel genera mucho apego con el nene, sobre todo durante el primer año de vida, que para nosotros es muy importante para su crecimiento y desarrollo, y que consulten, porque hay mucho mito, como decía la doctora, y por ahí nosotros tenemos que trabajar sobre esos mitos, es un gran desafío, un poco esto es la jornada, el desafío de desmitificar un montón de cosas que están dando vueltas alrededor de la lactancia materna, y definitivamente estamos absolutamente convencidos que es la mejor forma de alimentar a los niños.